Los tres jóvenes, dos hombres y una mujer se subieron al taxi en la parada de Shinzo pidiendo al conductor que los llevase hasta Yariz. Eran cerca de las cuatro y media de la madrugada del domingo y ya durante el trayecto recriminaron al conductor que los estaba estafando por no poseer taxímetro. Una vez llegados al destino y tras abonar 24 euros por la carrera, la joven la emprendió a golpes con la puerta del taxi. Los chicos, tras tirar al taxista al suelo, le propinaron varias patadas. Gracias por ver el video.